Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal ProSerChileno. El día de hoy les vengo a traer una excelente noticia, dado que la Fuerza Aérea de Chile ya tiene en estado operativo el primer KC-130R matrícula FACH-992 con las nuevas hélices NP-2000 de Collins Aerospace. Espero que les guste. Las buenas noticias siguen llegando a la Fuerza Aérea, dado que después de arduos trabajos ha recibido su primer Hércules con las nuevas balas NP-2000 de la compañía Collins Aerospace. Los vuelos de prueba en el FACH-992 terminaron el viernes 9 de septiembre y el día de ayer miércoles 14 tuve la oportunidad de poder ver a esta extraordinaria aeronave en vuelo. Hay que recordar que las hélices NP-2000 son un sistema de 8 balas de material compuesto que vienen a reemplazar a los antiguos sistemas Hamilton Standard 54-H6091, que eran las tradicionales hélices que han llevado todos los C-130 Hércules hasta la puesta en servicio de los C-130J Super Hércules. Las balas NP-2000 mejoran considerablemente el performance de estas aeronaves, dado que se mejora la potencia de los motores, la confiabilidad de estos y se mejoran los tiempos de mantenimiento, al poder cambiar las palas por separado. Al contrario de lo que sucedía anteriormente con el sistema de palas de Hamilton Standard, donde se debía sacar el sistema completo para poder reemplazar una sola pala. En la actualidad la Fuerza Aérea de Chile opera 7 Lockheed C-130 Hércules, 4 de la variante H, de los que dos fueron recibidos nuevos a inicio de los años 70, los otros dos C-130H fueron recientemente incorporados, recibidos de segunda mano de los stock de la USAF, mientras que los otros tres corresponden a la versión KC-130R, es decir, pueden realizar labores de rebotaje aéreo a través de un sistema de canasta, además de efectuar las tradicionales misiones de transporte táctico que efectúan los Hércules. Además debemos mencionar que a estas 7 unidades se le incorporará otra más de la variante H a fines de este año, totalizando 8 unidades operativas. Se espera poder modificar 3 aeronaves en este año 2022, otras 3 en el año 2023 y las restantes 2 en el año 2024. Sabemos que ya llegó un nuevo conjunto de hélices para comenzar a trabajar en otro Hércules muy prontamente. Con estas modificaciones que se están realizando los Hércules, ha señalado la Fuerza Aérea de Chile que espera mantener este material en servicio hasta el año 2043. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el Fatch 992. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre, nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!